Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Hay un río de vida corriendo por mi ser Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver